Bueno loco, como vieron en el último video terminamos finalmente de armar todo lo que es cigüeñal, biel y pistón en el motor del Vectra Nos costó muchísimo, estamos aprendiendo una bocha tanto Laura como yo en este proyecto porque es complicado Pero bueno, el día de hoy tenemos que hacer un par de cosas Vamos a hacer un par de cosas, sí o sí Primero en principal, acá tenemos el chupador de aceite y como le cambiamos el soporte este del cigüeñal ahora es más bajo Las patas no llegan, así que tengo que cortar estas, extenderlas y llevarlas como a alguno de estos dos tornillos Estoy pensando este que es más cercano Segundo, como no le vamos a estar poniendo ningún rompeolas de aceite original como la chapa que teníamos dando vuelta por acá que vieron en el último video Vamos a estar haciéndole un rompeolas al cárter tal cual como le hicimos al bolsito, viste Con las paredes y unas bisagras para puertitas, así atrapamos todo el aceite dentro del cubículo que le vamos a hacer al chupador de aceite Así en curvas no perdemos presión de aceite y podemos cuidar este motor lo más que podamos Sí, se lo remerece Y tercero, vamos a terminar de armar este motor de una vez y por todas Aunque me cueste hacer tomas rapiditas y estemos 4 o 5 días haciéndolo No, mentira, dejá de ponerme caras vos Así que bueno, arranquemos No, mentira, dejá de ponerme caras vos 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 Bueno, acá me acabo de armar el cárter superior, cárter inferior, el chupador de aceite y la bomba vieja de aceite Para que el chupador me quede en la posición donde va a quedar finalmente una vez instalado en el motor Para ver mejor, visualizar bien donde tendría que poner alguna especie de traba para que el aceite no se vaya fuera del chupador Entonces, si se pueden dar cuenta, esto está como en un buen pozo O sea que no me preocupa realmente que el aceite se vaya para los costados de manera muy fácil Lo que sí podría hacer es ponerle algún tipo de techito acá, aunque sea un borde, dos o tres centímetros Para que al menos cuando el aceite quiera ir para el costado tenga una primera traba antes de simplemente venir por acá y pasar para acá arriba Viste, tiene que chocar contra el techo, pasar por el otro lado y ahí salir Entonces, podemos hacerle un pequeño techito que nos permita pasar el chupador de aceite Entonces, viste, por acá, por acá y por acá Así que vamos a hacer una muestra en cartón y vemos que tan fácil es de hacer ¡Suscríbete al canal! Bueno, el plan sería hacer una cosa así Entonces, como pueden ver, cuando pongan el cárter inferior el chupador de aceite va a pasar porque ya va a estar instalado Pero, de todas formas, tenemos este techito acá, este techito acá y este techito acá Que va a prevenir todo el aceite que se encuentra en este pozo, digamos, de salir fácilmente A esto después le voy a estar haciendo unos cortes, unos agujeros para que todo el aceite entre más fácil y no tenga que venir hasta este techo Pero, le voy a hacer como un corte y una bajadita hacia abajo así Es más fácil que caiga a que suba Bueno, le acabo de sacar el soporte este Este para el sensor de nivel de aceite que no vamos a estar utilizando más Tenía tres puntadas y con la agujereadora se lo saqué tal como hicimos con todas las chapas del vano motor Ahora, ya me corté acá, como vieron, todas las chapas que voy a estar utilizando para fabricarme el rompeolas Esto va a venir una cosa así Este va a venir por acá Y este va a venir... ¿Cómo era? Así Más o menos Más o menos una cosa así Así Ahora tengo que limpiar toda esta área donde vamos a estar soldando Porque como lo voy a estar soldando con la TIG Necesito que el metal esté lo más limpio posible Tal como hice con esto, también para sacarle todo el óxido Ya que como va a estar sumergido en aceite No lo voy a estar pintando Porque si no tengo miedo que se disuelva la pintura Y me haga más mal que bien Así que no se va a oxidar con aceite ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es extremadamente detoxico. ¡Gracias! 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 Venían saliendo las cosas demasiado bien. ¡Gracias! 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 ¡Qué boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente lo que vas a hacer es poner un poquito de grasa acá abajo a la grandela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le pusimos la tapa de cilindros, ahora lo que quiero pasar a hacer es armar la correa de distribución para poder girar el motor y fijarme de que las válvulas no estén pegando en el pistón y que todo gire armoniosamente, ya que todavía no estamos seguros del todo de eso. Tenemos fe, creemos que sí, la teoría está, pero después siempre la práctica varía un poquito, así que vamos a hacer eso. Todo armado, probando... ¿Vamos a probar que gire bien esto o no? Dale. ¡Vamos a probar que gire bien esto! Gira excelente Bueno si está mucho más pesado que antes No lo mismo el cigüeñal solo Que una vez que pusiste todas las Joya Bueno les quiero explicar algunas cosas para ponerla puesta a punto de La distribución de este motor Chevrolet 2.4 probablemente sea muy parecido a los 2.2 y los 2 litros también Entonces no tenemos marcas de la poli del cigüeñal Para ponerlo alineado viste punto muerto superior Así que literalmente se van a tener que fijar antes de armarlo O a través del agujero o la bujía Y hacer una marca Como pueden ver acá tenemos una marquita amarilla Y otra marquita amarilla acá atrás Que ya tenía el motor así que Probablemente alguien se lo hizo cuando le hicieron la distribución anteriormente Después acá en las poleas del árbol de leva Tenemos dos marquitas Que ahora tienen corrector arriba Pero estas en realidad son como un surco en la polea Que hay que alinear Y por último La bomba de agua tampoco tiene una orientación específica Esto se la van a tener que dar ustedes A partir de la longitud de la correa Entonces por ejemplo Yo ahora tengo el tensor lo más flojo posible Pueden ver que para cualquier lado que lo mueva Esto se tensa Pero la correa sigue sin llegar a pasar por arriba de las poleas Entonces eso es porque tengo la bomba de agua demasiado tensa Podríamos decir Así que la voy a tener que rotar un poco Para que el eje este vaya hacia allá Y me alivie un poco la tensión Para poder pasar la correa por todos lados Y después le doy la tensión con el tensor Como debería ser Pero bueno Pequeño detalle Yo le intenté poner donde estaba la marca anteriormente Pero no funcionó Así que vamos a flojar y volver a hacer El tensor a la vez tiene una patita acá Que tiene que encastrar entre dos parecitas Para que esto no rote la parte de atrás Así que también Último detalle de la distribución Y ahora sí vamos a terminar de armarlo ¡Gracias! 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 Bueno loco Prácticamente terminamos de armar el motor del Vectra Como pueden ver ya instalé los múltiples El turbo porque ahora tenemos que ver un par de cosas Múltipla admisión con la mariposa y todo esto Está completo el motor Pero todavía no terminamos de armarlo Me faltan varias cosas para hacer Que espero estar haciendo en el próximo video Que igualmente ahora se los voy a decir Primero Tengo que hacer un soporte acá Para el cable del acelerador Segundo Tengo que hacer La alimentación De aceite al turbo Y el retorno Al retorno lo vamos a estar haciendo Que venga por acá abajo Y vaya a esta cañería De venteo de gas y de aceite Este está muy por arriba del nivel de aceite Así que no vamos a tener contra la presión Nunca en la vida Y está perfecto Porque cae justo Hacia el cigüeñal Y bajo ya Ahora La alimentación La vamos a tener que sacar de acá atrás Acá va el filtro Acá teníamos antes Acá iría el sensor original De presión de aceite Entonces le vamos a estar poniendo Una T De la cual vas a estar sacando Presión positiva de aceite Para el turbo Y también un sensor de presión de aceite Para saber Que presión está manejando el motor Obviamente Que más Bueno tenemos una cosa especial Para la tapa de válvula Como pueden ver La lijamos un poquito Me gustaría que me digan en los comentarios Que se creen que se viene con eso Es algo que hace mucho tiempo Que tengo ganas de ver De hacer Lo vi mucho en internet Vamos a ver como sale Y bueno también Como les dije ya Me tengo que poner A instalar Todas las cosas Del sistema de combustible Como ven También me compré Una rampa nueva De inyectores Así que eso va a quedar Muy pero muy fachero Va con la temática De negro y metálico Pero bueno Acá voy a estar terminando este video Porque el otro día Que terminamos de armar el motor Tuvimos unos inconvenientes Y no pudimos terminarlo ahí Así que bueno Los despido acá Yo me voy a poner ya mismo A laburar en todo eso Que les acabo de mencionar Para sacar el próximo video Lo antes posible Así que bueno Recuerden que pueden ver Los videos antes que todos En la nueva página que sacamos En la sección Turbo Team Que para todos los que estén interesados Les voy a estar dejando Un link en la descripción Para que puedan ver Que ofrecemos acá En esta sección Así que bueno Loco Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima